¡Suscríbete al canal! 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 Visto que estabais mucho más participativos en el primer estribillo. Si os están escarbando los dispositivos de telefonía móvil podéis apagarlos, pero tenéis que hacer este coro. I believe, oh man, oh man, no lo recién llegaron. I believe, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. I believe, oh man, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta canción se llama Beer, forma parte de nuestro primerado que es Dijon Chanesi que acabamos presentando aquí en las fiestas de la papi Me ha animado el libro, ¿sabéis? Esta canción se llama Beer, esperamos que lo disfrutéis un montón Nos vemos ahí un poquito más para abajo en el bar Juan Raro ¡Oh, ching, ching y fo! ¡Oh, ching, ching! ¡Oh, ching, ching, ching! ¡Oh, ching, 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 ching! ¡Oh, ching, 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 ch ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!